¿Por qué? ¿Por qué tomé tanto? ¿Viste? No tomés, no tomés si no sabés tomar. Vamos todos a bailar, levanten las manos, lo que quieres tomar. Vino no hay, que vamos a tomar. ¿Por qué vos? Te tomaste todo el vino, vino de vista a tus amigos. Vamos, ya no tomes más, niña como queda, yo ya no podés ni hablar. Deja de mandibulear, y así como yo. Que me tomé hasta el vino de cura, y ahora tengo una flor de locura. El secreto me sabe tomar, el secreto me sabe tomar, el secreto me sabe tomar. No tomes, no tomes si no sabés tomar. No tomes, no tomes si no sabés tomar. No tomes, no tomes si no sabés tomar. No tomes, no tomes si está pegando mal. Y si tomas... No tomes, no tomes, no tomes si no sabés tomar. Otra vez Jamás gratis Hoy, que tengo el corazón partido en mil pedazos Te robaste a mi amor, te marchaste de mi lado Hoy, para poderte recordar, me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Para olvidar a mi amor Me delirio en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me delirio en el paso Que me hace alucinar Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para mi amigo la hiena barrios Y todos los bocitracios de la zona norte Que perdieron la bolsa, eh La encontré Acá la tengo La tengo yo Yo no soy boxeador Pero igual le espero a la bolsa, eh Quiero vivir la vida de un boxeador Que mi banda tenga guante Si quitan los guantes Quiero vivir de gira en gira Pegándole a la bolsa todo el día Y ser como soy Y ser para el color Tengo un sueño de admirador Quiero pegarle duro a la bolsa Como le pegas vos Y pegarle a la bolsa todo el día Pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Y pegarle a la bolsa todo el día Y pegarle a la bolsa todo el día Y vivir de gira en gira Y vivir de gira en gira Por el mundo entero Pegando punteros Oye, esta va a manzar No llegó así No, ande con mi amor Subió Esto es para donde Otra vez Levantando las manos los gavilanes Y dice, te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica saque a bailar A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe, mi picadura Vámonos fin, con la manchana de ti Lo que no necesito para uno facilito y me compro un papel No hay algo de transo, se puso inactiva y no me quería atender Ya es tarde, lo sé Por eso yo estaba enrojado, molesto, enchufado, tal vez Me pones en tranza tu pie a la balanza y me cortas el papel Tranza, en qué te pones Yo te voy a caer, todo mal Con mi cuatro y medio, la manchana de la zapada Vas a morir Sin derecho a nada, concentrarte ahí según ti Ay corazón, como sufro, no porque te fuiste, sino porque estás conmigo mi amor Siempre está pensando, que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo, y mi amor sincero, es tan profundo Y de verdad yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero Siente, siempre que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de duda y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina que tengo amarte ese cual que eres tú Piensa, piense que soy aquel criminal que asesina Hey, dice que soy fino amargo en su vida Si ella supiera, que llorado por su ausencia Que me falta su presencia, dije en la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura, que mi cama es piedra dura No soy nada sin tu amor Toma gratis Te fuiste al baile y yo te dije que no vayas Te fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tenés cara de jarra Ya no te importa, solo te importa la parra El baile cierra a las 6 de la mañana Y aparece como la dice re mamada Cara de birra yo ya no te importo nada Y aparte de eso aparece re chuponiana Y dice, andate borracha Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate, cariño El otro día me viniste sin cortiño Andate, borracha Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate, cariño El otro día me viniste sin cortiño Cumbia 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 Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y yo perdí Te miré, tu cabello y el viento y tu mirar Arraste tus huescos en tu lunar Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar Y estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo cierto es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y yo perdí Contigo tenía todo y yo perdí Mirenme, acá estoy tirado en esta cama de hospital No sé lo que pasó, de pronto me mareé Si solo cinco guinos me tomé El doctor me quiere rescatar Me pide que yo deje de escabear No sé qué voy a hacer, sin vino y sin mujer Esto a mí no me puede suceder No, mírenme, acá estoy recuperándome para ir a escabear Esto no lo aguanto más, me quiero ir a tomar Si no me dejan ir me voy a escapar Y ahora estoy re loco en el baile Tomando un balde así con la piba Dale, que dale Que le dan para atrás Que le dan para atrás Y te vas a poner Contra la pared Y te vas a poner Contra la pared Contra la pared Te va a caber Bravos, juniors Cumbia, cumbia ¡Jumma! 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 Del baile me vengo Ay que pedo tengo No puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar Bisamina Yo quiero tomar Bisamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Yo quiero tomar Vitamina Yo quiero tomar Bisamina Me compro una bolsa Y estoy pila pila Me compro una bolsa Y estoy pila pila Vámonos Vámonos Si te apico la rabieta, te ves como la jeta Si no te importa nada, te lo hago remamada Si te apico la rabieta, te ves como la jeta Si no te importa nada, te lo hago remamada Mira como la bailo, mira como la paso Decime si te pega, si te pega mi paso Mira como la bailo, mira como la paso Decime si te pega, si te pega mi paso Como la bailo y como la paso O marchando mi alto paso Como la bailo, como la paso O marchando mi alto paso Otra vez ¡Guabe! 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 ¡Ajá! Con que sos un tirito chorro ¡Guabe! ¡Guabe! Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guabe! ¡Guabe! ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que reflejar A un cheto vamos a matar La locura es un placer que solo los locos conocen Eso un cheto lo desconoce Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir Anestesiado ¡Vamos los pibes! ¡Con tapas de aquí! ¡Guabe! ¡Guabe! ¡Yo tengo un chico color! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vate! Amiguitos estudiantes, se la voy a explicar Cómo se toca la cumbre y cómo tienen que tocar Que me dicen que andan laburando O mandan de gilero, se la pasan gilereando Y muchos dicen que viven y que yo moriré Que míralo el lejano no está más en la TV Si tratan de pararme no me puedan vencer Si llaman la policía le vamos a responder Le damos ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Pa' los raperos, pa' los pegueros Yo quiero ver a los niños conderos Para los anti, pa' los raperos Yo se le aplico y digo lo que quiero Le damos ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Te quieren matar, te quieren matar Suena la guachara, callamador y el acordeón Suena la guachara, callamador y el acordeón Levantando la mano así, bailando como yo Levantando la mano así, bailando como yo Suena la guachara con su ritmo sin igual Suena las timbales tallan por la orilla del mar Las niñas se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Cumbia en la playa, la negra en maya Cumbia en la playa, se te ve la raya Cumbia en la playa, se te ve la raya Cumbia en la playa, se te ve la raya Cumbia en la playa, se te ve la raya Se quiere matar, se quiere matar Música Con un tiro en el tobillo Voy corriendo hasta el pasillo La parte de la gorra me quiere llevar La parte de la gorra me quiere matar Voy llegando a la casilla Recato mis zapatillas Recato mi guacha el 38 Que martilla y brilla La parte de la gorra me quiere llevar La parte de la gorra me quiere matar Música Porque ahí viene y yo soy Los policías sin acción Hasta trajeron a la televisión Y si me agarran voy a la prisión Porque ahí viene y yo soy Los policías sin acción Hasta trajeron a la televisión Y si me agarran voy a la prisión Música Te quieren cerrar Te quieren matar La parca y la gorra te quieren agarrar Corre por el patillo y mírate a San Juan Porque buscan un tipo muy parecido a vos Con esta piqueza y esta bermuda Cambiante la ropa mejor Todas todas La policía anda pa' tu salto De la que a vos te andas buscando Música 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 Y aunque ya no sientas más amor por mí y solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño, mi amor, te extraño, no cabe dudas, despierta que la costumbre, es más fuerte que el amor. No puedo salir, ya no sé quién soy, tú me celas mucho, ya no te soporto, yo vestía muy bien, bella y sensual, unos jeans pegados, y hasta mini falda, ¿qué te pasa? me conociste así, si no me entiendes mejor, vete de mí. No voy a cambiar, te lo digo aquí, mejor separados, vete ya de mí, yo era muy feliz, y te conocí, intenté aguantarte, pero no fue así, ¿qué te pasa? me conociste así, si no me entiendes mejor, vete de mí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Salir con un pibe cumbiero Y cuando el cheto duerme Le rompan el auqueo Su freceto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y las chiquitas Su freceto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y las chiquitas Mira que loco que quedé Del churro que me fumé Mira que loco que quedé Del churro que me fumé Otra vez Para los tíos Vamos a ti Mira que loco que quedé Del churro que me fumé Mira que loco que quedé Yo no sé qué puedo hacer Desde que no estás conmigo Todo el día tomo vino Y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta Porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Desde que no estás conmigo Todo el día tomo vino Y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta Tu vieja no me respeta Porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Mira que loco que quedé Del churro que me fumé Mira que loco que quedé Yo no sé qué puedo hacer Yo no sé qué puedo hacer Me la paso refumado Todo el día intoxicado Es por tu amor Mira cómo me ha dejado Si no me mata la droga Me mata tu amor Tu amor Y otra vez Para los pies Camas gratis Guapi Guapi, guapi Me dejas Poder seguir Y te olvidas Cuando andabas conmigo Re locas Te tomabas vino Cuando sos una viva rescatada Que ya no las empatilladas ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de ti sin mí? ¿Qué va a ser de ti sin ti? ¡Gracias! 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 Ese es tu novio ¡Qué zapato! ¡Gracias! No podés vos andar con ese gato ¡Gracias! Mira tu cara de zapato Ahora sos una viva rescatada Y ya no andas empatillada ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de ti sin mí? ¿Y qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Vuelva, 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 vuelva Y estoy en bloque Otra vez Mira como estamos riendo Por este ritmo nuevo Los record vamos matiendo Para toda la gente que hoy se estaba muriendo Corriendo y fabriendo Le venimos a cantar Pablo sabe que soy tu amigo Te tengo que contar De lo que fui testigo el sábado a la noche Cuando estaba tocando la vi a tu noviecita Que te estaba engañando Néstor esa yo no te la creo Te tengo que decir que vos sos un enrollero Dejate de joder y no hagas más quilombo Lo que a mi me parece le quiere llenar el bombo Pablo te pido un favor Esto también le gusta Me quedo con los dos No quiero que me veas Yo quiero vestigual Uno por ahí delante Y otro por mi cola Esto mira que es mi vida Me costó ser la nena Y bueno macho Adiós yo pasa calidad Llegamos Hasta que se case Dale me a papa Como besita Joturo cu cu Dale me a papa Como besita Joturo cu cu Dale me a papa Como besita Joturo cu cu Y ahora si Pa' mi querido Paraguay Tachacapiru Guami Baila Argentina y Paraguay Corujú Llegada Argentina y Paraguay Tomas gratis Carmen se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Ahora que tengo un Mercedes-Benz y ando ganando bastante bien me vienes a encarar, porque te quieres casar Ahora que tengo un Mercedes-Benz, me sobra el oro, las mujeres también y me vienes a encarar, porque te quieres casar No te hagas ilusiones, nena, porque me enteré que tu padre, el comisario, me quiere agarrar que te vaya olvidando, porque no me vas a dejar Yo ando ganando, bastante bien Yo ando laburando, bastante bien Y vos molestando, con tu padre, comisario Dejate de joder Yo ando ganando, bastante bien Yo ando laburando, bastante bien Y vos molestando, con tu padre, comisario Ese que me anda buscando, y no me puede agarrar Que te vaya olvidando, porque no me vas a dejar Quiero ponerme a vivir, y un alto paso fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar Mi amor Te quiero Grata Mala gata Quiero ponerme a vivir, y un alto paso fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humor de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Una diosa Flore hermosa Flore hermosa Que algún día te marchitarás Si Estás llorando mi corazón, por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos, y en tus brazos Y en tus brazos, de aquí de esta noche Fuéntame, mi alto paso Te quiero Guami 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 Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr Me miras en la tele, te quieren matar La envidia te mata, me quieres llevar Puedes ser un pibito, bien cumbia Pero me subís a tu patrullero ¡Anti! Porque si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo se afanó Y su cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Anti! Si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo se afanó Y su cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Anti! Si pudiera explicarte Sería tan dichoso El mundo más hermoso El mundo más hermoso lo daría por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Esa pared Que me separa cada día más de ti Desapare Que no me deja verte Desapare Que no me deja verte Te indicaré Te indicaré Por horas del amor Las horas que pensé Si tú no estoy en ti No estoy en ti No sé ni de verdad Como es que se me quede Que tú no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Y mi corazón Te haría tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Por horas del amor Me deja verte Si tú eres mía Y mi corazón No estoy en ti Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Y una vez más Otra vez Otra vez Re loco remamado Yo bailo cumbia Re loco remamado Siempre descontrolado Bailo mi cumbia Al baile voy mamado Re loco remamado Yo bailo cumbia Re loco remamado Siempre descontrolado Bailo mi cumbia Al baile voy mamado Y no paras de bailar cuando te piso apoyar Bajeñando la colita pa' delante y para atrás Y no paras de bailar cuando te piso apoyar Bajeñando la colita pa' delante y para atrás Y no paras de bailar cuando te piso apoyar Bajeñando la colita pa' delante y para atrás Baila en cumbia, cumbia perros Que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos pinta el indio fumanchero Que estamos hechos unos titoleros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino y con cerveza Quiero bajar esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Música Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Con un día Con sabor Con sabor Música Me gusta como mueves la cola Y como estás Zafada de trola Me gusta porque eres tan bruta También me cabe que seas bien bruta Mueve la carita Zafada de parada Mueve tu cinturita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Cómo me pega Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche Ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agachate Dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manos para arriba Menea para mí Con las manos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Así, así Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mirala, 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 Vanessa Mirala, mirala, cómo se mueve ella Mirala, mirala, bailar de cangrada Y yo me muero por tomar su espanada ¡Ay, ay, que está Vanessa! ¡Ay, ay, que le duele la cabeza! Ay, ay, no me importa nada, porque en mi cabeza yo vivo su empanada Ay, 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 grita Vanessa, ay, ay, que le duele la cabeza Ay, ay, no me importa nada, porque en mi cabeza yo vivo su empanada Y vos fijaste si mi frase rima, mírala como baila arriba de la tarima Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñahito Y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el tajo despacito Ella baila su meñahito Vámonos, pibes Con los verduleros Y la más tranqui Lo verdulero La, 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 la Me vuelve loco tu tatu El que tenés cerca de tu Me vuelve loco tu tatu Mira que sos hija de tu Me vuelve loco tu tatu El que tenés cerca de tu Me vuelve loco tu tatu Mira que sos hija de tu Tatu me te hechizado Mami tú te mueves, mira de lado a lado Mueves un pulito, ya te he gozado Tú sabes que todos los hombres te han mirado Guay Mira tu tatu Me vuelve loco Menea para abajo, poquito a poco Menea para aquí Menea para allá Menea para atrás y te pongo a gozar Nena Mi amor Si supieras que yo Por darte todo Me he quedado acá Enroscado Remaniza Y con la bolsa vacía Cajeteando En lo tonto que fui Por darte Todo Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Me pago Me estás matando Sufre por hacerte policía No, no lo puedo creer Vos ya no sos el mago Ya no sos el atorrante Hay que los pibes Los llamaban el picante Ahora te llaman motor Ya no estás Con tus amigos Y en la esquina Te la grabas De colenta De malevo Y de mazol Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Sos un botón Sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Otra vez Otra vez Ay, caramba es gratis Tan amargo como vos Código Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador No hay corazón de arroz, te como la boca, te la parto en dos Te mandas cualquiera, me tenés hasta las manos No hay batiz, cantina, pero igual te quiero Te quiero que te siguen bailando Los pibes en mi barrio, negra están dominado Gobernador, ya no vas a la cancha, no tomas cerveza ni hablar Nunca no Gobernador, ¿dónde estás? El que las hijas hacía mear Un gobernador, sos vos Ahora zapas Gobernador, sos vos Tu mujer te dominó Gobernador, sos vos Tu mujer te dominó Gobernador, sos vos Y a tu mujer Me la como yo ¡Vamos los pibes! Narigón, narigón Narigón, narigón Tenés que dejar de tomar Narigón, narigón El pintero no tiene más Qué envidia que me da Porque yo no puedo tomar como vos Con esa trompa de elefante No hay sustancia que a vos te aguante Narigón, narigón Conmigo no tomas más Narigón, narigón Porque todo te tomas Narigón, narigón Conmigo no tomas más Narigón, narigón Porque todo te tomas ¡Vámonos pupines! Con ¿Vámonos pupines! No tímis ¡Vámonos pupines! No t state Otra vez Otra vez Otrame cómo te move Todos se preguntan que blanco que soy Yo vivo de noche y no me gusta el sol Blanca es mi ladera, blanco el calejón Blanca es mi vida y blanco mi bolsón Y blanco mi bolsón Lo tenía guardado, no lo puedo encontrar Me siento resarpado, mi bolsón ya no está más Todos se preguntan que blanco que soy Yo vivo de noche y no me gusta el sol Y no me gusta el sol Y yo de Kansas City, el barrio que yo tengo Tenemos cuatro tranzas, la corrente tribunero Verdes son las flores, verdes voy a morir Si las turmas fueran flores Mi barrio es un jardín Mi barrio es un jardín ¡Garín! Como en los viejos tiempos Esto es Otra vez ¡Cumia! Otra vez ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, todo más gracias! Micaela se muere, se muere de amor Micaela se muere, se muere de amor Le duele la cabeza, le duele el corazón Pero no le conoce, es el mal ningún doctor Le duele la cabeza, le duele el corazón Tengo la medicina, tengo la solución Cumbia, 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 sexo, baila la noche entera Es el remedio pa' curar la Micaela Cumbia, sexo, baila la noche entera Es el remedio pa' curar la Micaela ¿Qué le pongo la mano en la oreja? Por ahí no doctor, por ahí no se queja Que le pongo la mano en la cintura Por ahí sí doctor, la va sintiendo dura Que le pongo la mano en el pecho Por ahí sí doctor, por ahí va derecho Cumbia, sexo, baila la noche entera Es el remedio pa' curar la Micaela Cumbia, sexo, baila la noche entera Es el remedio pa' curar la Micaela Y así, se aguró Micaela Para vos mi amor Yo sé que sos Mi gatito fiel Wichi, Wichi Y otra vez más ¿Por qué me miras así? Mientras me visto yo sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Me importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Que bello cuando me amas así Hoy me ves Todo roto y arreglado Hoy me ves Con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa Buscarte Todo mal Tus amigos me pidieron Pa' la cerveza Amis Que soy cabeza Yo Que soy polenta Les dije que no Y la catanga Se me armó Y ahí nomás Yo me planté Y un arreglado Les pegué Les demostré Que me la aguanto Quiero correr Quiero correr Como en un banco Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Listo Para toda la serie de Paraguay Parte Listo Listo Vamos En tu peso Y no puedo Calmar Este gran dolor Sé que tú No me quieres Más Por eso Ahora Yo salgo A robar Un corazón Que me ha No olvidar Todas las penas Y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti, sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar y la anestesia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Dime, dime por qué andas tú con mi marido Hoy lo pude ver Sabes, sabes muy bien que eres un amante Y si es tu mujer no debes entender A lo mejor no es mía y no por él Vete, vete de aquí Busca un hombre que sea libre Y hazlo muy feliz Anda, busca otro amor Y así caño a nuestra vida Hazlo por favor No canses más, solo Hazte por mi corazón Y dile adiós Vete, vete ya nunca vuelvas No vuelvas a buscarlo Yo soy su mujer Porque si vuelves a buscarlo Y llego yo a encontrarlo No responderé y te avisé Y otra vez Poblón Poblón No más gratis Se cansó de esperar, recostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con gana Otra vez que me amanecó la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada Tiempo parece la piel, pura y mojada Otra vez que se queda con gana Otra vez que se queda con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que se mire en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo La nueva y la de ese, se muere de gana Se cansó de esperar, recostada en la cama Música Flor, me dijeron era tu nombre Flor, escribí en la pared Flor, te amo y te amaré Flor, de ti me enamoré Flor, te vi en la plaza noche Flor, estabas con André Flor, le estabas tirándole Flor, que resultaste en flor de ti Resultaste, flor de ti Y me aceptaste ser flor de rasos vos Para vos, chatrán, bigote Tienes tres teclados al pedo y un negro que grita La batata y el gato negro te cansaste de robar Me todos los punteros Estás salvado de rastrero, esta canción te voy a dedicar Te pones cartel de chorro y sos un granza nada más Si hiciste tantos hechos, decime qué penal Cuántos años tuviste preso Tus perteneces no te ayudan Y te acordan cuando cantabas en lo chula En ese grupo de mierda que parecía yerba, bravo, volcán Y te pones cartel de chorro, sos una raza nada más Y te pones cartel de chorro, sos una raza nada más Cuando fuiste a tu juego, te viniste a gilar Te cayeron los pibes chorros, los pibes chorros de verdad Denunciaste a los pibes chorros de verdad Y revisaste los bolsitos, sos una raza nada más Me da mucha, mucha risa, mira la cunga como revisa Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando Me estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir La muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugado Fumando mato mi sufrimiento dentro de mí Y es que ya nada quedará de nuestro amor Si quedo vivo me llevará A la prisión Cumbia Para todos los pibes que están privados de su libertad Con sentimientos El ruca El loco vale Y toca El capo de la villa Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando Me estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir La muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugado Fumando mato mi sufrimiento dentro de mí Y es que ya nada quedará de nuestro amor Si quedo vivo me llevará A la prisión Ahora se encuentra encerrado y grata a su mujer Esto está a tu lado En la cama ganando salí a laburar Por eso lo condena y no lo va a visitar Encerrado en cuatro paredes Encerrado en cuatro paredes Encerrado en cuatro paredes Recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo alejado De nuestro amor Yo quise hacerlo Yo quise hacerlo y tú no querías Dijiste que nunca perdonarías Que tu papá Que tu papá fuera un policía Y yo un ladrón Estoy herido Estoy sufriendo Me esperan años lejos de ti Y de tu amor Para vos Trasdora Consentimiento Pura tumba y reza Música Oy, 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 oy Se las he ahí Cuando era chico Me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Música Cuando era chico Me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Música Ahora son más tarde Y mi vieja es más miedosa Música Porque siempre ando de guía Por la noche Música Con el viejo de la bolsa Música Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Que venga, que venga Y que me se encuentre ahora Que venga, que venga El viejo de la bolsa Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga La barran de la bolsa Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Música Con su machete Con sus abarcas Y mochiles y aguardientes Música Suena esos timbales Sonido Música 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 Para mi no te rey Dice Sobre, sobre Sobre, sobre Me hace falta decir Que los negros de la Argentina Bailan Música Doña Norma ¿Sabía que su hijo ya no tiene más remedio? Música Otra vez Si se suban al suicidio Descanos Ahora son más lo que se quieren matar El doctor se rescató Y mi vieja no está loca Yo no puedo seguir Todo el día tomando coca Música ¿Qué vamos a tomar? Música Tengo una piedra en el señor Dicen que voy a morir El doctor me tirató Que me entró por la nariz Música Por la nariz Música Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejan de tomar Nunca dejan de tomar Nunca dejan de tomar Música Música Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Música Nunca dejan de tomar Música En la sala de un hospital Música A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Música Música Ese verano del sesenta y seis Música 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 Fue criado como los demás Música Con mano dura, con severidad Música 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 Cambió la forma de caminar, usaba palma en la piel labial de un carterón Cuenta la gente que un día papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error Una mujer que le habla al pasar, le dijo hola que tal papá, como te va No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás un tronco endereza Se dijo llevar, por lo que dice la gente, su padre jamás lo habló, lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás un tronco endereza No te quejes Andrés, no te quejes por nada, si del cielo llegan limones, aprende a hacer limonada No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás un tronco endereza En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10, nadie lloró Simón, 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 Simón el gran parón No se puede corregir a la naturaleza, palo que nace doblado, jamás un tronco endereza No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblado, jamás un tronco es violista